¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Ahí estoy fijando el comentario para que quede grabado. Buenas noches para todos los que se van sumando, para todos y para todas. Hoy vamos a tener a un delantero histórico de Quilmes. Quiero fijar el comentario primero antes de comenzar a hablar. Ahí estamos, ahí estamos. Buenas noches para todos, ahora sí, para todos y para todas. Esta noche vamos a tener a El Toro Blasón, uno de los mejores delanteros, como les decía recién en la historia de Quilmes. Quilmes conformó uno de los mejores tríos en la historia del club, junto a Sosa y también a Sosa Blasón y Ruffini. Sale de memoria, Abel Darío Ruffini, Abel Darío Blasón, perdón. Y vamos a tener la chance de dialogar con él. Ya lo vamos a estar sumando de a poquito mientras les doy las buenas noches a todos. Capítulo número 71. Nos tomamos una pausa y hemos vuelto de vuelta. Hemos vuelto de vuelta, así que para charlar de Quilmes. La cuarentena no se termina y nosotros tenemos que seguir brindándoles contenido. Lo hacemos con muchas ganas, con mucha pasión y por eso seguimos repasando la historia grande del decano de fútbol argentino. Les cuento un poco para los que no están tan familiarizados con este nombre. Obviamente estuve leyendo un poco. Blasón jugó solamente una temporada en Quilmes. Aquella 89-90 donde el cervecero no pudo conseguir el ascenso a primera división. Pero todo el mundo dice, y aquí habrá muchos presentes, todo el mundo dice que ese equipo más que nunca mereció ascender y que ese trío de arriba fue el que tuvo el cervecero en la historia. Entonces vamos a preguntarle a uno de los protagonistas si es cierta esta afirmación y si se lo hacen saber constantemente más allá de que... Gracias. 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 me escuchan hagan así. Buenas noches Toro, Gastón te saluda, ¿cómo andás? Hola Gastón, esto de la tecnología acá por estos pagos, ¿viste? Nos cuesta bastante. ¿Cómo andás? Un gusto, realmente agradecido de que estar en tu programa y lógicamente que recordar esos momentos maravillosos que uno ha vivido en esa institución, en el Quimera Atlético Club, para mí ha sido un año maravilloso y que después de tantos años se acuerden y que me hayan conectado, para mí realmente es una alegría. Buenas noches. Espectacular, mira toda la gente se va sumando, te damos la bienvenida, la verdad que yo no tuve el privilegio de verte jugar, yo nací en el 95, pero uno hablando con distintos protagonistas de Quilmes, con la gente que siempre nos hace llegar sus comentarios y con todos ellos hacemos una mezcla y nos dijeron, mirá, Blasol tiene que estar seguro, porque más allá de que jugó un solo torneo en Quilmes, hizo 21 goles en 40 partidos y lo más importante que rescatamos aquí es siempre la persona y todos han hablado muy bien de vos, así que teníamos muchas ganas de tenerte en este capítulo número 71 de la cuarentena, hemos hablado con 71 protagonistas y tratando de ver el lado bueno a esta cuarentena, ¿no? ¿Cómo te tiene a vos personalmente? Bueno, vos sabés que yo vivo en el centro de la provincia de Entre Ríos, en un pueblito, en un pueblo de 7000 habitantes, acá gracias a Dios está todo bien controlado, ¿no? Es decir, que se mueve, se mueve de noche, de día, todos sabemos ya, así que no dejamos entrar gente de afuera y tampoco tratamos de salir, ¿no es cierto? Cumplimos con todo el régimen que eso significa, no es tan preocupante como es ahí en la zona de ustedes, como es la zona de Gran Buenos Aires, este, nosotros acá estamos un poco más tranquilos, lo que no significa que estemos relajados, que estemos, que acá no pasa nada, o que le estemos sacando el cuerpo a esta enfermedad, ¿no es cierto? Esto que nos está produciendo todos los argentinos un poco de caos, mucho caos en día, pero nosotros acá en el interior y en este lugar, estos pueblos, este... Vía más tranquila, ¿no? Muy vía más tranquila. Sí. Sí, sí, mucho más tranquilo, viste, nosotros prácticamente siempre estuvimos en nuestras casas encerrados, pero acá las casas son con patios grandes, lugares para poder salir, viste, el hacinamiento de ustedes ahí en Buenos Aires es un poco complicado, entendible y complicado, y es mucho más difícil poder llevar un control, es mucho más difícil que la gente no desborde, acá sinceramente gracias a Dios estamos mucho más tranquilos. Espectacular. Le damos la bienvenida a todos los cerveceros que se van sumando, ya somos una linda familia y estamos todos conectados, así que vamos a charlar un ratito de Quilmes, pero antes quiero que me hagas una introducción y me cuentes un poco cómo fueron tus inicios antes de llegar al decano de fútbol argentino. Sabemos que estás muy identificado con Belgrano y sabemos también que el piojo yudica tuvo mucho que ver con eso. Sí, realmente José fue mi primer entrenador, un poco fue un padre y consejero cuando yo llegué a Belgrano, justo estaba en Belgrano José cuando llegué yo a la prueba, me probé como cualquier chico de 18, 19 años y tuve la suerte, jugamos tres partidos, en los tres partidos hice goles y de ahí como que me sacaron del grupo y me llevaron al plantel profesional que en ese momento era Belgrano y que lo dirigía José y el ya fallecido Tato Medina también que está identificado ahí con Quilmes a pesar de que él jugó en estudiante, pero Tato, bueno José dirigió el equipo campeón y José fue el que prácticamente me hizo dar los primeros pasos, los que me enseñó mucho y bueno después tuve una carrera durante 12 años más o menos, estuve jugando al fútbol, estuve cinco años en Belgrano, después estuve jugando en Quilmes, en talleres un año en primera, vamos por orden, vos debutás en Belgrano, primero haces el servicio militar y pensaste que por ahí no ibas a ser futbolista profesional, o no? No, 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 pensé aparte cuando fui ahí a Córdoba a la prueba, había ido acompañar a unos amigos que se iban a inscribir en la facultad, yo me quedé en el hotel durmiendo y me fueron, me buscaron y me consiguieron botines, pantalón corto, qué sé yo, todo para que me vaya y me pruebe y fue así, viste, cuando las cosas también un poco se dan, yo ya había intentado en otros clubes y no había tenido la suerte, así que bueno, por eso fue de suerte, porque había muchos jugadores probándose, a mí me tocó jugar de suplente en un equipo y entré 10 minutos y tuve la suerte de hacer dos goles, al otro día lo mismo, un poco fue suerte también, no? y bueno, de ahí arranqué, en Belgrano lógicamente estoy muy identificado, la gente se acuerda mucho, porque principalmente éramos muchos chicos de ahí del club, jóvenes del club. Anduviste muy bien, fuiste goleador en casi todos los torneos, o no? Sí, en los campeonatos que jugué, salvo el primer nacional, cuando yo todavía era chico, después fui goleador en los nacionales, fui goleador siempre de Belgrano, y bueno, tuve la experiencia muy grande también de, en esa época se jugaban los torneos nacionales, vos más o menos habrás leído, y Belgrano jugaba representando prácticamente a la provincia y de Córdoba, junto con Talleres, este, y bueno, nos chocamos con los equipos más importantes de acá de Buenos Aires, de ahí de Buenos Aires, y tuve la suerte de tener amigos que que se yo, muy identificados con el cervecero, que después jugaba, bueno, ahí juega el flaco Milossi, es todo en institución, Jorge Gápari, es todo en institución, dentro de Quilmes, este, aparte siempre... Mirá, creo que el flaco, el flaco te está mirando, también está la hija de Huito García, hay mucha gente conectada, mucha gente conectada. Bueno, qué lindo, al flaco le mando un abrazo grande, el flaco también siempre él da su aporte en el fútbol, yo me acuerdo que no eran los consejos, sino más que nada, eso que vos ves que hay un tipo parado al lado tuyo en un vestuario que, que hay una eminencia, bueno, el flaco era eso, Jorge Gápari era eso, pero más el flaco, y el porte del flaco, viste, imposible decirle que estar ni soplado, porque era, viste, un tipo levantón, grande, un saguero que venía con una experiencia, que miércoles, te miraba el flaco y tenía que, muy bien, muy bien, decías, viste, pero muy buena gente, muy buena gente, muy buena gente. Excelente. Antes de llegar a Quilmes, vos pasás por talleres, o sea, jugás en verdad. Pasé un año por talleres, en talleres no tuve un buen rendimiento, hice pocos goles, pero sí conocí también a jugadores muy importantes, jugué con Luis Galván, que Luis Galván venía de ser campeón del 78, del Mundial 78, o sea que hacía poco, y fue un honor, por supuesto, jugar con él, este, compartí vestuario con, con, con jugadores muy importantes de esa época, y muy, que realmente uno fue aprendiendo, o sea, que cuando yo ya llegué a Quilmes, este, ya era bastante un jugador, no hecho, porque nunca uno termina de hacerse, pero sí con un rodaje bastante interesante, y el gran desafío de llegar a Quilmes, de llegar a Buenos Aires, la gente del interior, los jugadores del interior, hasta hoy es, es un desafío realmente, y bueno, a mí me acogieron ahí en la ciudad, la verdad que, que la gente fue maravillosa, nada que ver lo que uno esperaba, nada que ver totalmente lo contrario, eh, la verdad, la gente, enseguida, no, por lo menos a mí particularmente, me hizo sentir que era una familia, que estábamos en una ciudad que, si viera una ciudad grande, que tiene mucha gente, que hay en los alrededores, y que, y que es distinta a lo que uno estaba acostumbrado, pero una ciudad que fue acogedora para mí, este, y que conocí mucha gente maravillosa, y jamás me imaginé que me iban a tratar. ¿Quién te llama? ¿Quién te llama? Ubiquémonos en ese 1989 barra 90, aquí el torneo, ¿te acordás quién te llama? Bueno, en esa época, a nosotros, a mí me manejaba un empresario de ahí de Buenos Aires, Carlos Quieto se llamaba, y sé que tenía mucha influencia con la gente de Quilmes, había, había buena amistad, en ese entonces, este, estaba José Luis Meiner, de presidente, para mí, muy buena persona, por lo menos yo lo conocí, y me dejó muy grato, y muy buenos recuerdos, estaba un tal, el gordo por Ronnie, le digo el gordo porque amablemente y cariñosamente, sí, Jacinto, Jacinto, porque fue un tipo excepcional y bárbaro, Esteban Soto, Fassi, Néstor Fassi, estaba, bueno, Mencho Saavedra, gente que, cuando llegué al club, me hicieron sentir que como, que hacía veinte, treinta años que estaba en el club, y, y realmente, yo paré, no me olvido más, el recuerdo grande, la primera noche en el Hotel Astrid, no sé si, 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 si tirado, ¿no? Pero, es un hotel viejísimo. Lo han nombrado, lo han nombrado bastante. Este, que el dueño era un polaco, no me acuerdo el apellido ahora, este, pero bueno, fue lindo porque, bueno, estuve una semana, después me llevaron a un lugar muy lindo también, este, eso es lo que tenía Kirmen, que, qué sé yo, viste, enseguida solucionaban y, y supongo que hoy también lo debe ser, pero en otros niveles, pero en ese momento, bastante a pulmón, era todo, y bueno, una vez que estuve en el club, ya conocí tipo como Nene Gómez, Chapó, una persona fantástica, Nene, una cosa, y bueno, ahí hicimos un grupo bárbaro, un grupo bárbaro, Carlito Castañeto, el arquero, este, allá a la carabin, llegaron, llegué yo, Carlito Castañeto, este, creo que llegó Chiche Sosa, se armó una banda muy linda, liderada por un tipo, una banda espectacular, y liderada por el tipo, un tipo fantástico, un, más allá de su sabiduría, humilde, como fue Hugo, este, Hugo Tocali, y, y bueno. Primera experiencia, como entrenador de, de un equipo, de un primer equipo, había dirigido inferior a Nene Gómez, sí, como, como lo, lo sentiste a Hugo, ahí, en su primera, en su primera, en su primera arma, porque después todos sabemos lo que consiguió, pero como lo viste ahí? Bueno, Hugo tenía un pensamiento, es decir, a nosotros nos hacía, nos hacía jugar ofensivo, es decir, los resultados que teníamos nosotros, era porque el equipo era, era vertical, teníamos jugadores para hacer también eso, ¿no? Porque Nene Gómez, Chiche Sosa, Marcelo Ruffini, que, qué sé yo, llegamos, llegamos bien siete, ocho veces por partido al área siempre, y clara, y bueno, y todos hablan. La batalla la hacía el Tano, Jorge Gaspar, y el, sí. No, Toro, entonces el equipo. Todos hablan, todos hablan de, de ese trío, que, que nunca había nadie igual. Quiero que me lo expliques con tus palabras, cómo, cómo era jugar con ellos dos, y cómo se, cómo se complementaban, ¿no? Porque pareciera que, que siempre iba a haber algún gol de ustedes. Bueno, los goles prácticamente fueron concentrados en, 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 en los, en los delanteros, en, con Marcelo hicimos muchos goles, este, pero, pero el equipo era ofensivo, ¿eh? El equipo era, era vertical, iba al arco, iba enfrente, este, arriesgaba, era un equipo que por ahí nos metían goles, pero nosotros, por lo general revertíamos, este, y nos hicimos en la categoría fuerte. Nosotros perdemos, nosotros, a mí pienso, yo siempre recuerdo cuando me toca pensar en lo que me hubiera gustado, que hubiera pasado, es el partido con Huracán, que perdemos en cancha de Huracán, que yo creo que, que no arbitraron a favor nuestro, al contrario, no, creo que nos entregaron atado de piernas y mano el árbitro, y ahí se desequilibró el campeonato, pero veníamos re bien nosotros, re bien, re bien, y, y creo que, que, eh, ahí ese clip que hizo, hubo expulsado, a mí también me expulsaron, me dieron cuatro fechas, no tenían nada que ver, pero nada que ver, y creo que fue en desmedio del equipo, más que nada, que del equipo fuera el, como que le pasaron facturas al club, o como algo pasó con el club, pero ese equipo tendría que haber ascendido, porque es un equipo, era muy buen equipo, muy, jugaba muy bien al fútbol, jugaba bien. Mirá, todos se acuerdan de ese partido, todos se acuerdan de ese partido, yo estuve investigando un poco, y, y, no sé, la crónica dice que, que insultaste al línea y que te dieron cuatro fechas, pero en el partido en sí, ¿qué fue lo que ocurrió? Les anularon un gol, ¿no? A nosotros no anulan el gol, nada que ver el gol que nos anulan, y se arman en la mitad de la cancha, fue un, se juntaron muchos jugadores en la mitad de la cancha, yo estaba en el área ahí donde habían hecho el gol, y me voy para el lado del, me voy para donde se había empezado el lío, y como fui el último, que yo no me acuerdo del árbitro Nieco, me parece que era, a ver, Nieco, no, no recuerdo, eh, el último que llegué me saca para un costado, así, vengáis, como que me, vengáis, pero qué, usted llegó por tu multa, que son pum, pum, roja, cuatro fechas, cuatro fechas, volví contra el programa de Córdoba después, pero cuatro fechas, no recuerdo el resultado tampoco, pero, pero es una cosa de no creer que me acuerdo que fui, le pedí explicación después, no, ese porque el reglamento que el último jugador que llega, porque llega de lejos, y usted fue el último que llegó, y tengo, no, no sabía que me iban a dar cuatro fechas, me dieron cuatro fechas. En línea era diez, acá, Patria Villera, está en lo cierto, en línea era diez, pero el, el nombre del árbitro no lo tengo, Romero puede ser, acá la banda. Romero, Romero. Ah, puede ser Romero, sí, sí, puede ser, sí, 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 puede ser, en el cancho de la cara, un partido que era, un partido ahí, bien duro, duro, que había que, y lo íbamos a pasar, porque lo pasamos el partido, pero, nos castigaron, nos castigaron, y bueno, seguimos, después, salimos segundo, el campeonato era nueve puntos, siete puntos, creo, Duracán, este, pero, hay cosas maravillosas. Hay un partido con, con duras en pergamino, eh, un día, un partido de Quilmes. Sí, ese día, nosotros jugamos en pergamino, y íbamos puntero, eh, la gente bajaba de los camiones, esos camiones, los semis, donde llevan las verduras, esos que van para el sur, esos refrigerados, paraban los camiones y bajaban adentro, venían una banda de gente y bajaba, bajaba, todo el lateral de la cancha de Douglas Hay de pergamino, de toda la tribuna lateral, la copamos ese día con Quilmes. Creo que ganamos uno a cero, me parece, hizo el gol de cabeza. Sí. Este, pero, impresionante el acompañamiento que tuvimos de la gente de Quilmes ahí en pergamino, fue bárbaro, bárbaro, bárbaro. Y bueno, Quilmes es eso. Sí, se caracterizó por eso, ¿no? La gente, vos lo sentías de adentro. Sí, es, es, realmente un sentimiento grande, la pasión, basta mirar el campeonato, cuando ganan el campeonato, que uno yo veo los videos, y veo el setenta y ocho, cuando ganan en la cancha de central, este, hay videos fabulosos del acompañamiento de la gente, que, que bueno, no sé, yo creo que en menor medida fue lo nuestro, pero el acompañamiento fue tan grande, ahí nosotros copamos, compamos, la cancha de Douglas Hay de pergamino. Tremendo. Fue fantástico. Hay un partido también con Olimpo, que lo recordarás muy bien, porque hiciste cuatro goles, y tuviste la chance de, de hacer uno más, puede ser, que tuviste la chance de hacer uno más, y te lo anulan. Un golazo, ese hubiera sido un golazo, yo no me acuerdo por qué fue que me anularon el golazo, sí, sí, fue en cancha de Kirchner, ganamos cinco a dos, me parece, cinco a uno, cinco a dos, cinco a cuatro goles. Ah, bueno, exactamente a la mitad de la cancha, yo había arrancado de atrás, y sí, fue así, este, un partido con Olimpo de Vida Blanca, veníamos ahí peleando, eh, bueno, tan, tan con detalle no recuerdo, pero fue un gol, yo me acuerdo que, que bueno, los chicos, después hablando con los chicos, más que nada, que fueron los que, uno hizo lo que, qué sé yo, me pareció que tenía, que me salió, pero ese partido sí ganamos, le ganamos a Olimpo y me anularon un gol, un gol que había arrancado, eludiendo jugadores de atrás, sí, 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 pero no recuerdo bien, eh. ¿Sabés cuánto, ¿sabés cuántos años tuvieron que pasar para que un jugador de Quilmes volviera a convertir cuatro goles en un partido? No, 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 esa estadística no, no la tengo. Veintidós años. Veintidós años. Veintidós. Contra Almirante Brown en dos mil doce, imaginate, o sea, la magnitud de, de, de aquella gesta, ¿no? Más allá de que uno juega para el equipo, pero, eh, tremendo el goleador, como dice tu hija acá, Valentina, ¿no? Sí, sí, eh, son recuerdos fabulosos que uno se los lleva en el corazón y se los guarda para siempre. Es lindo encontrarse con, acá en mi pueblo hay un, hay, hay unos hinchas de Quilmes que tienen una peña que se llama Chapu Graña, la peña, pero, es decir, son mucha gente que hay acá en Entre Ríos y como mi pueblo está medio en el centro, se juntan y siempre, este, me hacen recordar cosas lindas cuando vienen y se juntan acá en mi pueblo y yo he ido a almorzar, a cenar con ellos, a almorzar, a comer asado, este, y grande, Quilmes, banderas, viste, de entrar al lugar con banderas, que Peña, Chapu, Graña, Quilmes, te quiero, bueno, eh, ese sentimiento es muy lindo, muy grato, muy grande, Quilmes es un, un club muy importante, eh, tendrían, tendríamos que estar en primera con Quilmes, estamos, me refiero porque uno ha jugado, es un club que tiene que estar en primera, es difícil entender por ahí por qué tiene tantos, sube y baja en en la categoría y baja y sube, porque realmente es una institución muy, muy, muy buena, muy linda, muy completa, se hacen bien las cosas, y que por ahí en la parte del fútbol no le salga, eh, eh, la única deuda que creo que está teniendo como institución, sino después una institución respetada, súper respetada, este, y de fútbol ni hablar porque es una de la, de las iniciadoras, diríamos, Quilmes es uno de los primer clubes, de los creadores. Sí, 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 y es importante, y no, y no es un lugar para cualquiera en Buenos Aires, tener, eh, hay muchos clubes en Buenos Aires que, bueno, hoy pueden estar en la que, en la primera categoría, muchos, digo, hay dos, tres o cuatro que, que nada que ver con Quilmes, Quilmes es un, en el ascenso en la provincia de Buenos Aires en este momento, es el más grande, ni hablar. Este, no hay un club tan grande como Quilmes, no, no, no lo dice porque jugó ahí en forma despectiva tampoco, pero es un club grande que, 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 que provoca movimiento, que uno va a jugar de local ahí en, en Quilmes, las canchas se, se llena, se pone un ochenta por ciento, bueno, lo sabrán, hay muchos chicos que han jugado más tiempo, y ni hablar de los Gápar y los, los Milós y los Indio Gómez, todos los que han jugado el Metropolitano, lo que habrá sido la cancha, ¿no? Tremendo, tremendo. En definitiva, ¿qué, qué recordás de los últimos partidos? ¿Por qué se, se termina escapando el ascenso? Recordemos, Huracán asciende, primer ascenso, y después se juega un dodecagonal, ¿no? Primero se va a Tocal y, y viene Hugo García. Hugo García. Hugo fue, era un hombre de la casa, un hombre muy querido, un hombre, bueno, no lo tenemos más, pero fue un hombre que realmente ahí en Quilmes lo querían mucho, como, como a, como a Hugo Tocal y lo mismo. Este, a mí me parece que no, no, no faltó, eh, que nos mentalicen más, me parece el equipo se cayó después de no haber ganado y no volvió a, manoteó, manoteó, viste, cuando estás en el agua que parece que te manoteás, manoteás y no podés subir, a mí me parece que el equipo le faltó, eh, todos tuvimos la culpa, lógicamente, pero nos, nos faltó eso, viste, de, de, de saber que estábamos en un club grande, de saber un poco más de que teníamos que meterle más, uno después con el tiempo analiza y ve, porque, pero, pero me, me pareció que nosotros tendríamos que haber, no sé, tendríamos que haber sentido más en, en, en la institución que estábamos en ese momento, después de la caída con Huracán, principalmente, que nos afectó bastante, y no lo supimos revertir, no lo supimos revertir, no lo supimos revertir, me parece que fue, pasó por ahí, por la parte mental, me parece más que nada, ¿no? Sí, sí, en definitiva el fútbol tiene estas cosas, se pierde en la final con, con la nube por penales, ¿no? Para recordar a la gente. Perdemos con la nube por penales, erramos cuatro penales, en la cancha de Quilmes, tres, no me acuerdo que ramos, y jugamos un partidazo en la cancha de la nube, y teníamos que definir ahí en cancha de Quilmes, y no definimos, no definimos, jugamos con la nube, un grande la nube también, junto con Quilmes, creo que del, de provincia de Buenos Aires, es decir, de los que han jugado el ascenso, son los más grandes, más grandes, más convocantes. Abajo de Quilmes, seguro, abajo de Quilmes, seguro. Ah, claro, y Banfield también. Pero, viste, no nos llegamos a los penales, y no, 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 no tuvimos la capacidad, no tuvimos la altura, no tuvimos la altura de la institución, principalmente, ¿viste? Que eso es, a veces, en rueda de amigos, uno suele hablar, bueno, el que va de tal club pasa a jugar acá en el interior, en las provincias, principalmente, te dice, sí, juega bien en tal lado, pero va a jugar a River y Boca, San Luis, nada que ver, bueno, pasa eso con los clubes de Buenos Aires, y hay que tener un poco de información, hay que tener un poco de historia, saber, a ver a dónde va, eso me parece que, que es importante que el jugador actual también lo sepa, porque, a mí me parece que nos faltó eso a la hora de, de los bifes, de que había que liquidar, ¿viste? Sí, sí. Muy interesante tu reflexión, igual te terminó yendo bárbaro a vos, personalmente, queda, queda esa lástima de, de no poder haber ascendido, que justamente, al año siguiente, Quilmes lo consigue, vos ya no estabas, pero la verdad que, con todos los comentarios de la gente, queda muy claro que quedaste en el recuerdo, y, obviamente, fuiste uno de los más pedidos. ¿Cuánto valdría, Blasón, hoy en día? Siempre, eso también nos pasa, ¿viste? En las charlas, cuando los amigos que hemos jugado, no, no haber nacido veinte, treinta años después, claro, sabiendo lo que fuimos, pero, eh, fue ese momento, fue esa, ese instante de la vida, no me arrepiento, maravilloso, hermoso, lindo, este, lo único que no, 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 no llegamos a cumplir el objetivo, pero de esto también quedan muchos amigos, y quedan mucha gente que uno, uno, a la hora también de ponerle el balance, no deja de, de agradecer más allá de que no hayas conseguido títulos, porque conocí gente maravillosa, gente divina, gente que me trató de la mejor manera, y, viste, te vuelvo a repetir, para la gente del interior, ir a Buenos Aires siempre es difícil, y lo era para nosotros en esa época también, y, realmente, nunca nos hicieron sentir al contrario, nos acobijar de una manera fabulosa, ¿no? Fabulosa. Excepcional. Si te tenés que quedar con algún gol, eh, acá la gente nombra uno de taco, recuerdan mucho, ¿vos con cuál te quedás? Ya sea por belleza, o por, por algún momento puntual que vos recuerdes. Lo que pasa que no me acuerdo mucho. Un gol que no hice, me acuerdo, sí, de un gol que no hice yo, que hizo el Indio Gómez, en el arco, en ese entonces, en el arco quedaba para el lado de la sede. Yo no sé si, bueno, ¿vos conociste la cancha vieja de Kirman o sí? No, no, porque justo. Ah, bueno, para donde estaba el Indio Gómez, un gol de otro planeta ahí, eso sí me acuerdo, pero los míos no me acuerdo, la verdad no me acuerdo, casi ninguno, qué sé yo, viste, no me acuerdo, sinceramente. ¿Te acordás el rival del partido del Indio o no? ¿Te acordás contra quién? No. Él enganchó de izquierda a derecha, fue metiendo una diagonal para adentro, así le pegó de afuera del área, no me acuerdo, la clavó en un ángulo, un partido durísimo estábamos teniendo, pero se van a acordar los hinchas. En el arco quedaba a la sede del club, donde estaba siempre la hinchada nuestra, donde iba siempre la hinchada nuestra. Un golazo del Indio y salió gritándolo y se fue al córner a gritarlo y nosotros todos por atrás corriéndolo, los diez jugadores lo corrimos, un golazo porque lo necesitábamos, porque fue un golazo y porque era el Indio Gómez, porque un montón de cosas traía ese gol, de ese sí me acuerdo, una barbaridad. Tenía esas cosas el Indio, ¿no? Era un tipo distinto por todo lo que pudimos recopilar, era una bestialidad verlo jugar, más allá de que ahí estaba en su etapa final. El Indio, ya él venía, diríamos, no es que porque había venido de Estados Unidos, que había estado jugando, había decaído al contrario. Siempre yo me acuerdo en las concentraciones, las charlas con el Indio eran interminables, de anécdotas, nos juntábamos una bandita ahí en la habitación y a escuchar las anécdotas del Indio y eso, aparte de lo que a uno le podía decir en los entrenamientos, de cómo te movemos, vete por acá, mirá que va a ir ahí la pelota y qué sé yo, viste, cuando se juntaban con Chiche Soso hacían un desastre. Y nosotros, gracias a Dios, todo eso, por lo menos yo principalmente, lo asimilé, le saqué el jugo y sé que tuvo unos problemitas de salud, pero que anda bien ahora, hace mucho que no lo veo al Indio, pero bueno, siempre lo mejor para él, es una persona espectacular, no fue, porque es una persona espectacular que me ayudó mucho y me dio muchas alegrías. Espectacular, sí, estuvimos hablando con él hace un par de semanas y está mejor que nunca, el Indio, contento como siempre, viste, derrocha alegría también. Sí, 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 y él está en una institución junto con, qué sé yo, el Flaco, el Flaco también, yo estamos en el grupo de Belgrano de Córdoba con el Flaco y lo he visto, prácticamente tiene unos añitos el Flaco, pero no, lo que le da nada que ver, está muy bien, un tipo que está siempre sólido, y vos lo escuchás hablar, y es un tipo sólido de la misma manera que era cuando jugaba, cuando lo conocí, y lo lleva en el alma a Quilmen, lógicamente salió campeón metropolitano con Quilmen, y Jorge lo mismo, Jorge tampoco hace mucho que no lo veo a Jorge, que era la gente más representativa, estaba Calujerovi, estaba qué sé yo, ahí también Rodríguez, pero Jorge, el Indio, eran más, son más de ahí, ¿no? Sí, sí. Acá dicen que tenías la única Coupé Fuego de Quilmes. La Coupé Fuego un día iba arriba de un puente y me rompieron la luneta de un, no sé si un piedrazo, qué sé yo, y había un dirigente que no recuerdo el nombre de dirigente, pero era dueño de una, de una, de la fábrica ahí donde hacían los parabrises, qué sé yo, bueno, el tipo me dice, bueno, yo te regalo la luneta, pero vos tenés que hacer 10 goles en 10 partidos. Fua, bueno, yo dirito, vamos, hacemos, cerramos enseguida, 10 goles en 10 partidos, hay que hacer un esfuerzo. Y viene justo el partido con Huracán que me expulsa. Y así que bueno, no, vamos a reír, bueno, pasó eso, qué sé yo, y me dio la chance de jugar 3 partidos más en vez de 4, 3 más, y me acuerdo que me tocó Belgrano que hice goles, me tocó Olimpo que hice goles en 4 partidos, creo que si yo hice 10 goles o 5, no me acuerdo, hice 10 goles, y pagué la luneta. Pero no, había muchos personajes en Quilmes, mucha gente, mucha gente que lo quiere a Quilmes con el alma y con el corazón. Quilmes es una familia muy, muy, muy linda, muy grande, muy linda, muy linda. O sea, era todo lo, no todos los días, pero siempre comer, juntarse, la gente era muy amable, es muy amable, supongo todavía. Era muy, muy lindo. Y bueno, me hice de mucha amistad con, principalmente con Mencho Sabero, no sé si me estará escuchando si, y con, con Esteban Soto, que eran gente de ahí que jugábamos al padel, ya a mí me gustaba jugar al padel. Ah, ¿sí? Era la época del padel ahí. Sí, 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 me escapaba y me, este, yo no me acuerdo si el día antes de Belgrano, nosotros jugábamos un sábado y yo tenía que jugar una semifinal al padel con Esteban Soto, que era un dirigente, y fuimos a jugarles en escondida porque yo no tenía que cuidarme. Miraba la responsabilidad, ¿no? Ahora lo cuento, pero, y cayeron los dirigentes y se sentaron ahí. Y justo estábamos por entrar a jugar al padel. Afuera, Blasón y Soto. Nos sacaron, jugábamos, por supuesto nos jugábamos, nos pegaron un reto, a mí me pegaron un reto. ¿No jugaron? Pero bueno, son anécdotas lindas, 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 lindas. Mirá vos, mirá vos. Sí, sí. ¿Tuviste la chance de volver en algún momento a visitar la ciudad, el nuevo estadio, o sos muy de, viste que a veces cuando estás en un pueblito chiquito tenés todo ahí, tenés toda la comodidad, y sentís que no te falta nada, pero te quiero preguntar eso. Siempre, no he ido a Kirmen nuevamente, no he ido, pero me he jurado porque tengo un nieto, nieto varón, Alex, este, el único que tengo que, bueno, lo voy a llevar, lo voy a llevar a conocer, lo voy a llevar a los clubes que jugué y principalmente ahí, ahí tendremos la posibilidad de conocer los dos el estadio nuevo, porque yo no lo conozco, lo conozco por foto, todo, lógicamente, pero no lo conozco personalmente. ¿Cómo te vas a venir al centenario? Así que bueno, siempre esperando que pase todo esto, ¿no? Siempre esperando que pase todo esto. ¿Vas a hacer más? Yo, eh... Sí, sí, sí. Sí, aparte tengo que, tengo que cuidarme, yo soy, a mí hace un año me operaron un triple bypass en el corazón, este, así que soy de riesgo, y bueno, no es tampoco como para ir, hay que tomar, tengo que tomar, estoy bárbaro, pero tengo que tomar esas precauciones por lo menos, este, como está todo ahora, es imposible, aparte no hay fútbol y no, pero hoy la idea es llevarlo al nieto y meterlo en la cancha y sacarme fotos con él, y qué sé yo, que sería fantástico para mí. Espectacular, sí, justo de eso te quería preguntar, porque sabíamos que te habían operado el año pasado, pero la verdad es que te vemos bárbaro, te vemos pleno, te vemos alegre, te vemos con mucha memoria, por más que vos digas que no tengas memoria, yo te veo con mucha memoria y recordando todos los momentos de Quilmes, ¿no? Bueno, sí, la verdad que estoy mucho mejor ahora, la vida a mí en los últimos tres años no me pasó buena factura, viste, quedé viudo, perdí mi señora, después la llegada del nieto, nunca va a suplantar eso, ¿no? Pero lo suplantó un poco, mis hijos están bien, ahora estoy reconstruyendo mi vida, tengo una persona al lado mío que un poco también me ayuda y que me está dando esa felicidad que uno había perdido, o sea, hay un montón de cosas que gracias a Dios las tengo que agradecer porque me encuentro bien y estoy bien y espero seguir estándolo para poder cumplir los sueños que me encantarían, como por ejemplo ese que te decía con mi nieto, ¿no? O sea que la vida me quitó mucho, pero gracias a Dios, por otro lado, no hay reemplazante de lo que a uno le quitan, pero sí hay gente que se acerca, que se pone al lado de uno, que lo ayuda a tirar, que lo ayuda a vivir, que lo ayuda a ser feliz, y eso me está pasando ahora. Espectacular, y para confirmar esto y confirmar que tenés mucha gente cerca, no para de aparecer muchas personas de tu círculo íntimo y también los hinchas de Quilmes, agradeciéndote por, no solo por tu rendimiento en el club, sino por cómo sos, ¿no? Que al final termina quedando eso. Si una conclusión puedo sacar de todas estas notas, estas charlas que hice, que a mí me gusta llamar las charlas, es que la persona está siempre por encima de todo lo futbolístico y que va a quedar eso, que las carreras pasan, las anécdotas van a quedar para siempre y si sos buen tipo te lo hacen saber constantemente, fíjate que toda la gente que está presente. Bueno, eso, muchas gracias, eso es muy lindo, aparte lindo que por ahí uno se lo diga, ni gente que no es de acá, es muy lindo, muy lindo. Yo no dejo de ser un agradecido de lo que me dio la familia cervecera de Quilmes, viví divinos momentos, la verdad, sinceramente, porque aparte los momentos que vivimos en esa época eran momentos de mucho esfuerzo para todos, eran de esfuerzos para los dirigentes, que hoy también los hay, pero qué sé yo, hoy en esa época, por dar un ejemplo, seguramente teníamos un equipo para entrenar o dos equipos, y hoy cualquier equipo, gracias a Dios, de Primera, de Nacional B, tienen siete, ocho, nueve, diez equipos para entrenar, tienen diez pares botines, bueno, nosotros todas esas cosas no las tuvimos y por eso se vuelve lindo, porque uno... ¿Cómo era? A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Y qué sé yo? Sí, te escucho, te escucho. Nosotros llegábamos al entrenamiento, teníamos un canasto, cada uno nos daban un canasto, eso es el supermercado, viste esos canastitos que vos ponés, bueno, ahí, te daban el par de medias, el par de botines, que se un pum pum, lo entrenaba, pum, se lo llevaba al utilero, cuando terminabas, te daban la toalla ahí, y al otro día lo mismo, y si entrenábamos a la tarde, probablemente si lavaban rápido todo y nos daban a la tarde lo mismo, por ahí, era así, era mucho a pulmón, mucho porque se quería, mucho porque se llevaba adentro, y siempre la familia cervecera tratando de solucionar, eso en Quilmes me llamó mucho la atención, la diferencia que había, por lo menos con Belgrano en su momento, era eso, que yo pasé de Belgrano, de taller, era lo mismo, ahí, y ya vi que había un cambio, vi que había un escalón más, que estaba en un escalón más, a pesar de estar en la división B, la segunda división, pero ya era otra cosa, como Quilmes ya era otra cosa, era, desde todos los puntos de vista eran otra cosa, y estar en Buenos Aires es otra cosa, porque la prensa está, a nosotros la prensa nos seguía mucho en la B nacional, y además cuando empezamos, empezamos a ir puntero, siempre digo, no me imaginé nunca salir una etapa de Clarín, que en ese momento, para que, a mí, una etapa, digo yo, de la parte de abajo, pero una foto hermosa, y qué sé yo, que era de Quilmes, por Quilmes, es decir que, que realmente Quilmes era, y es, un club, en todas sus palabras, es un club muy importante. Espectacular. Te mandan muchos saludos de la Peña Chapurania también, que la estuviste nombrando al principio de la charla, así que están todos presentes aquí. Te quiero preguntar, ¿cómo se terminó dando tu salida? Porque, como hablábamos antes, Quilmes después termina ascendiendo la temporada siguiente, pero fue como un acuerdo, ¿a dónde te vas a jugar? ¿Te quedó esa espinita de, pucha, si me hubiera quedado un poquito más, o te fuiste tranquilo? Yo pienso que, eso de, eso de, viste, de pertenecer a los representantes, por lo menos en esa época mía, representaba a muchos jugadores, Carlos Quieto, y yo no me acuerdo si me fui a Colombia, me mandaron ahí a, dice, bueno, va a ganar más, pum, pum, pum. Me fui a jugar ahí a Unión Magdalena, me parece, allá al norte de Colombia, este, no sé si insistimos mucho, no recuerdo si los dirigentes insistieron para que yo me quede, o si yo tuve alguna charla con ellos para quedarme, este, pero el año que tuve fue fantástico, el año que tuve fue fantástico, pero un montón de, es para hablar mucho tiempo, es para, para, para realmente agradecer mucho tiempo, más que nada, los momentos vividos ahí en Quilmer, había canchas de bowling, ahí en, pegado al, había un comedor muy lindo, en la sede social, y había canchas de bowling, que yo vivía en un hotel y almorzaba y cenaba en el club, en el comedor del club, o sea que, conocí mucha gente que no, tampoco no era de fútbol, pero que nos encontramos en la cancha de bowling, en que jugábamos y que se armaban partidazos, viste, al bowling, había dos canchas de bowling espectaculares, y siempre era la familia de Quilmer, siempre la familia de Quilmera, viste, era la quilmeña, este, era muy lindo, era muy lindo ir a entrenar al río, yo recuerdo que nos íbamos muchas veces a entrenar al río, nos llevaban a correr a la, a la costanera, no sé, no es porque estoy hablando con gente de Quilmer y con ustedes hoy me dan la oportunidad, pero es lindo saber que, que me atendieron y me acogieron de una forma maravillosa, maravillosa. Eso es lo más importante. No me voy a olvidar, y me dijeron el primer día, me dijeron los dirigentes el primer día, vas a ver que no te voy a olvidar de Quilmer, y realmente fue así, fue así, fui, fui, fui un poco, viste, ahí tenso, porque iba a Buenos Aires, pero realmente fue bárbaro, Quilmer fue bárbaro, me hice muchos amigos más que no me recuerdo ahora, que si voy a Quilmer seguramente voy a los lugares donde estaban y me van a, me van a, nos vamos a dar un abrazo porque, porque eso era Quilmer, viste, no importaba, era darte, era darte el corazón, darte, viste, una familia, algo, no sé si muy parecido a estudiante, porque yo no conozco estudiantes, tengo amigos y conozco cómo es, pero realmente la familia de Quilmer es una familia de maravillosas. Espectacular, mirá, la gente está emocionada, tus palabras me hacen llegar al corazón, más allá de que no vivís esa época, por cómo me lo contás, me hace estar orgulloso de mi club, que más allá de todos estos resultados que veníamos hablando al principio, que Quilmer nunca se puede consolidar en primera, esto del sentido de pertenencia, ¿no? Me parece que todo se resume a eso, termina siendo lo más importante, así que cuando quieras vas a ser bienvenido acá por el Estadio Centenario, porque me parece que Quilmer no debe olvidar a sus ídolos, a sus jugadores significativos, si bien estuviste poco, quedás en la memoria de la gente, eso tenés que saberlo, Toro. Bueno, eso siempre es importante, en realidad, después de la carrera que tuve, yo gané un solo campeonato con Belgrano, el regional, no gané más nada, pero pienso que en la vida gané muchas cosas y pienso que estas cosas son importantes, también la profesión es jugar al fútbol y hacerlo de la mejor manera y rendir de la mejor manera para la institución que uno pertenece, pero realmente hay cosas que quedan marcadas de forma indeleble y esto es así Quilmes y te lo puedo asegurar que es así y uno quisiera que Quilmes no esté jugando por lo menos en el Nacional B, quisiera que Quilmes esté jugando por mucho tiempo en la A, Quilmes lo puede hacer, pero que de una vez por todas se estabilice, que de una vez por todas se consolide, sea sólido, porque realmente es una institución que tranquilamente puede estar en la A, o sea que puede soportar tranquilamente todos los problemas económicos, principalmente financieros, porque es una institución que está bien organizada y que creo, estoy seguro, que lo puede acompañar como institución estar en el equipo en la primera. Ojalá que se dé, ojalá que cuando se reanúe del fútbol Quilmes pueda, no estamos en una buena posición, pero que se pueda armar algo para el que viene, de una manera de que le brindemos al hincha, al socio, a la gente que lo lleva dentro de Quilmes, esa satisfacción de poder tenerlo nuevamente en primera, y bueno, hacernos tan fuerte que no se pueda caer mucho tiempo, porque no sé por qué el gran problema es que subimos y bajamos, subimos y bajamos, no hay estabilidad en ese tema, no sé cuáles realmente se han estudiado, si los dirigentes realmente se han puesto a pensar dónde está la falla, pero tranquilamente tendríamos que estar en primera. Ojalá que así sea en el corto tiempo. ¿Hoy en día seguís ligado al fútbol o ya te alejaste? No, no, no estoy ligado, juego con grupos de veteranos, acá vivos, todos los sábados, ahora estamos extrañando. No, no, ya qué sé yo, juego, me gusta, me divierto también, grupos lindos, todos ahora estamos comentando que estamos arriba de los noventa, ochenta y ocho, noventa, por esta, visto de la cuarentena, entonces hemos guardado todos, pero siempre ligado, sí, al fútbol en general, me encanta, creo que me va a encantar toda la vida, me van a tener que soportar mis hijos y mis nietos toda la vida, porque, bueno, los llevo en el alma y los siento de una manera muy especial al fútbol, y bueno, estas cosas, es como lo que me has hecho sentir hoy vos, son cosas importantes, al ego de uno le da vida, lo enaltece, y no podemos negar que nos gusta a mí, a pesar, cuando me dijeron de Quilme, bueno, que pasea mucho, que no hablaba con nadie, viste, es como que a uno le, bueno, estoy, todavía puedo, gracias, este, y estas oportunidades no las dejo de agradecer y sinceramente te digo, me puso muy contento, a mi familia la puso muy contento y es algo que llena el alma. Espectacular, espectacular, cerramos con eso de a poquito, porque se va a cortar el vivo en cualquier momento, y la verdad es que me llegaste, me llegaste hasta lo más profundo de mi corazón, los agradecidos somos nosotros y la gente, la gente que te siguió en esta horita, muchos volvieron a revivir esos momentos y eso no es poco, viste, uno que te dice, yo me acuerdo de ese partido, estaba con mi viejo en la tribuna, se acuerdan de momentos puntuales de los que vos fuiste protagonista, entonces, eso siempre va a quedar para toda la vida, y también estamos nosotros los que no tuvimos la dicha de verte jugar, pero que sí fuimos aprendiendo cosas de los más grandes y eso no es poco, porque no nos vamos a olvidar de la historia de Quilmes, queremos repasarla en todo su esplendor y la verdad es que vos fuiste parte importante, entonces, no queríamos dejar pasar la chance, es simplemente eso, Toro. Bueno, querido, bueno, para mí ha sido nuevamente muy grato, estoy muy agradecido a esta oportunidad, a vos principalmente, te agradezco, ha sido muy lindo, esta charla es muy linda, me hiciste recordar y pasar momentos muy lindos, vos sos joven, nunca hay que perder la esperanza de nada en la vida, porque la verdad te lo digo, porque a mí me pasaron cosas y no hay que perder, hay que al contrario, hay que levantar la cabeza e ir, y bueno, ojalá que la posibilidad que tengamos de ver algo sea pronto, la posibilidad de que Quilmes Hacienda sea pronto, lo más pronto posible, y bueno, siempre tratar de lo que uno vive, la satisfacción de uno, y que para nosotros el fútbol, para tu caso también el fútbol, y es tu Quilmes, se pueda plasmar pronto, que tengas esa alegría y esa satisfacción de que sea pronto, y lo va a hacer porque uno tiene que tener fe y tiene que tener confianza, un abrazo grande, te mando de acá, de Entre Ríos, te esperamos cuando pase todo esto en el Centenario, ya está la promesa hecha, dale, dale, sí, 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 vamos a ir, vamos a ir, bien presente, mirá, este es el que vamos a llevar allá al Centenario, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Alex, 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 te esperamos en la cancha de Quilmes, se va a gritar un golcito, un golcito, hola, le vamos a gritar un golcito, bueno, chau, abrazo grande, muchas gracias, muchas gracias, a cuidarse, chau viejo, un abrazo, un abrazo, que a mí todo bien, chau, chau. Ahí estaba entonces la palabra de Abel Darío Blasón, el toro, la verdad que no queríamos dejar la chance de poder dialogar con él, un guerrero de la vida, un guerrero de la vida, más allá de la huella que dejó como futbolista en Quilmes, lo repasábamos recién, se operó el corazón el año pasado, y la verdad es que lo vemos espectacularmente bien, lo vemos bárbaro, y por eso, por eso le dije que lo esperamos en el Estadio Centenario cuando pase todo esto, esperemos que sea pronto, y con los cuidados del caso, va a ser un placer para nosotros los jóvenes, para ustedes, por ahí un poquito más grandes, poder recibir al toro, uno de los máximos referentes que tuvo Quilmes en la época de los 90, hay que decirlo, porque si bien jugó una sola temporada, como decíamos recién, dejó una huella, quedó marcado, y la verdad es que desde este lado de Quilmes, de esta página de información del cervecero, lo hacemos con el corazón, lo hacemos con el alma, y si bien no tuvimos la chance de verlo jugar, como digo siempre, hay que repasar la historia, él formó parte grande de ella, y sobre todo para mirar el futuro, hay que mirar un poquito el pasado, y que jugadores como estos hagan ver a los actuales lo que es vestir la camiseta de Quilmes, lo que es sentir la blanquita, y para que no se le vayan los humos a muchos jugadores actuales, hay que tener a estos tipos presentes, lo nombraba el flaco Milossi, lo nombraba al Indio Gómez, lo nombraba Jorge Gáffari, y bueno, él también fue parte de aquel equipo que lamentablemente no pudo ascender, pero que siempre va a estar en nuestra memoria. Les mandamos un abrazo grande a todos y a todas, cuídense, lo están pidiendo a Ruffini también, lo vamos a tener, si alguno quiere pedir a otro jugador en puntual, hacemos las gestiones, ya hemos tenido, como les dijimos recién, 71 charlas con distintos protagonistas cerveceros, y la verdad es que queremos seguir, no queremos parar, mientras dure la cuarentena que parece que viene para largo, vamos a seguir hablando con los distintos protagonistas del decano del fútbol argentino. Voy a guardar el vivo para que los que piden lo guardo y lo van a poder volver a observar, y como dice Alex acá también, hablaba con sentido de pertenencia, no nació en Quilmes, no se crió en Quilmes, pero el tipo llegó a Quilmes y dijo, mirá como me están recibiendo, mirá como me están recibiendo, esta es tu casa, acá tenés todo lo que necesitas, y fue así, y la verdad es que Quilmes tiene que volver a adoptar eso, más allá de los resultados, tiene que adoptar esas cosas para volver a ser un club cada vez más grande. Les mando un abrazo grande a todos y a todas, nos estaremos reencontrando estos días con más charlas en información del cervecero. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.